Hoy te traigo una nueva receta para hacer galletitas con polenta. Súper fácil y sencilla, te va a encantar y además quedan deliciosas. Para estas galletitas económicas, que con estas cantidades salen 12 galletitas, vas a necesitar un huevo, 60 gramos de azúcar, 30 centímetros cúbicos de aceite. Vas a rallar la cáscara de un limón o de una naranja, solamente la parte de color, en este caso la parte amarillita del limón. Para haber integrado todo esto, lo que vas a hacer, vas a agregar 90 gramos de polenta. Siempre me preguntan qué tipo de polenta es, la polenta o harina de maíz, la que es gruesita, no la que es finita finita. Harina de maíz cruda, me escribieron preguntándome si es cruda o cocida la harina de maíz para las galletitas. Es cruda, como sale del paquete. Y 90 gramos de harina leudante o 90 gramos de harina 4 ceros, más una cucharada de polvo para hornear. Vas a mezclar todo esto, integrarlo, queda una masa media pegajosa. Así que lo que vamos a hacer, va a ser llevarla al frío durante 10 minutos. No le agreguen más nada. Fíjense cómo se despega del bolso. Y ahora sí, pasado este tiempo en el refri, yo puse la preparación en el congelador. Así que 10 minutos y quedan perfectas para poder hacer pequeñas bolitas y aplastarlas un poquito. Las acomodamos en una placa para horno y la llevamos a un horno, 160 grados, más o menos me llevaron 12-15 minutos. Estas galletitas a veces me salvan un montón porque por ahí empiezan mis hijas, tengo hambre, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Entonces hago esta receta y se hacen enseguida, son rapidísimas y aparte les encantan. Como siempre les digo, gracias por haber llegado hasta acá. Me ayudan infinitamente compartiendo esta receta, dejándome un me gusta. Gracias y mil gracias por todo el apoyo que recibo de ustedes. Y ahora les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima receta. Chau chau.